Este fue un accidente. Un motociclista quedó con lesiones de carácter grave tras colisionar con un tractor en la ruta de la madera. El hecho ocurrió cerca del mediodía del domingo, a la altura del kilómetro 50,3 de la autovía, esto en el sector de Curalí, camino a Santa Juana. El accidente se produjo en la pista que va en dirección sur-norte, donde el motociclista impactó por detrás a la máquina. Los equipos de emergencia de la zona detallaron que el hombre quedó con una fractura expuesta en su pierna y fue trasladado al hospital de Concepción, donde se estuvo evaluando una posible amputación. El suboficial mayor, Daniel Valenzuela, quien es carabinero de la tenencia de Santa Juana, entregó detalles precisamente del accidente. La dinámica del accidente transita de sur a norte por razones que se investigan. La motocicleta colisiona por detrás al tractor, sufriendo una lesión grave el conductor de la motocicleta. Los vehículos mantienen los documentos vencidos, los cuales serán retirados de circulación y trabaja la CIAT para esclarecer la dinámica y la responsabilidad del accidente. Este hecho quedó a cargo de la CIAT de Carabineros para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente. Gracias. Gracias.